Bueno gente, hemos regresado. ¿Qué pasó? ¿Cómo andamos? Pues sí. Vaya, deja estar mensajeando ya. Ya no lo quieren ni respetar a uno. Sí, aquí en la cara de uno, mensaje ya con otro. ¿Con quién? Ah, ya lo está viendo. Bueno, y que ustedes me mandan. ¿Ustedes me mandan pues? Quiero ver, vamos a ver. Ay, vaya pues. Ah, bueno, pues a mí no me quieren. Y que mire, la niña canuta viene con todo. No va a poder respirar. Ay, ahí va pues. Vaya pues, hoy sí. Ajá, díselo. Vaya. Dígame ahí sí. Sí, yo me voy a componer el pecho. Si vinieron a sentar, miren. Vaya pues, hoy sí. Ahí mi amor, estoy sentando. Sí. Vaya, pues sí. Yo no sé, la niña de cortina me llamó anoche. Vaya. Vaya. Vaya pues. Voy a ver si puedo cansar. Ah, vaya pues. No vayan a llorar. No, ustedes no padecen de eso. El día de ayer fue el día. Yo no voy a llorar. Vaya. No vayan a llorar. Ya ves, no nos miran bien. Hoy todo belleza de aquí. Ya ves. Vaya, aquí en mi foca. Aquí enfocan bien. Esa es la tina. Hasta negro se miraba de allí ustedes. Ahí está bien. Hoy sí les busqué buenas. Aquí enfocan, ¿verdad? Vaya pues. ¿Qué pasó, Vera? Cuéntenos. Aquí yo les voy a dar este, bueno, este regalo a estas hipotas. Y decirles de qué. Y decirles de qué. Sigan teniendo más hijos. Decirles de qué, bueno, primeramente darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él es quien siempre me ayuda a mí cada día a seguir adelante. Y bueno, yo lo he hecho con mucha voluntad y de todo corazón. Y lo he hecho con todo mi amor para ellas. Y les digo que todo lo he hecho con mi sudor en mi frente, pero esperando, ¿verdad? De que ellas también se sientan bien. Y a mi mami le voy a dar estas flores. Y decirle de qué. Y decirle a ella también, ¿verdad? Que primeramente le doy gracias a Dios. Por verme cargado, ¿verdad? Este, nueve meses en su vientre. Y gracias también por toda la paciencia que ha tenido para conmigo. Y decirle de qué siempre hay que seguir adelante, ¿verdad? Que vengan luchas y pruebas. Antes sí hemos pasado momentos difíciles, pero siempre hemos estado juntas así para seguir adelante todos. Y yo les voy a entregar estas flores para ir esperando que les gusten. Pero también quiero ver si puedo cantar un alabanza. Y ojalá que me salga bien. Ah, si no puede entonces mejor no, porque aquí va a estar practicando. Yo les voy a cantar una alabanza en especial, ¿verdad? Va para mi madre y también para ustedes. Y una alabanza. Va incluido para todos, ¿verdad? Una alabanza. Entonces yo voy a cantar. Una para todas. Y esperando, ¿verdad? Para todas las madres del mundo. Y también es para todos. Entonces vamos a cantar y para que todos salgan bien. Ah, hagan silencio primero. Uno, dos, uno, dos. Probando. Hoy es un día especial a mi madrecita le vengo a cantar esta humilde canción que nace del fondo de mi corazón. Hoy le doy gracias a Dios por tener la dicha de que estés aquí. Por escuchar la oración que a cada momento elevas por mí. Gracias, madre mía, por darme la vida y quererme tanto. Por ver en tus ojos el amor de madre mezclado con llanto. Por poder cantarles a todas las madres hoy en este día. Hoy es un día especial a mi madrecita. Le doy gracias a Dios por tener la dicha de que estés aquí. Por escuchar la oración que a cada momento elevas por mí. Gracias, madre mía, por darme la vida y quererme tanto. Por ver en tus ojos el amor de madre mezclado con llanto. Por poder cantarles a todas las madres hoy en este día. Del fondo de mi alma les deseo a todas que Dios las bendiga. Esto lo he hecho para ustedes con mucho amor. Esperando que les guste. Bueno, algunas personas ya no tienen a sus madres. Pero yo digo, nosotros que tenemos a nuestras madres, pues a nuestro lado hay que quererlas, amarlas. Y yo así también decirle a mi madre también, verdad, que muchas gracias por todo, por todo ese amor incondicional que me da. Y así le deseo que siempre Dios me la tenga para que estés junto conmigo. Gracias, hija, que Dios me la bendiga y que Dios dérame mucha bendición a esta mujer. La quiero mucho. Y gracias por este hermoso detalle que me ha dado vida. Gracias, hija, que Dios me la bendiga y que Dios me la bendiga y que Dios me la bendiga. Ya va a venir don Iracundo por ahí. Ya va a venir el comercial. Mati, ¿y su hijo no le dio las gracias, pues? Ay, muchas gracias por todo, te quiero mucho. Aquí, vení. Venga, se lleva a Pachase, que felicidades. No, pero no, 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 no. No, 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 no. Ya va a zamancenar. No, mire. La verdad es que yo ayer les quería dar esto, pero lastimosamente no pude y la verdad es que, bueno, no sé qué me pasó, pero yo me sentía bien ayer. ayer fue mi día, solo mi día para desahogar lo que yo sentía, porque a veces, bueno, uno extraña a unas personas, ¿verdad?, y uno pues se siente mal, pues, porque yo incluso yo hasta la vez ahí está, este, yo extraño mucho a mi abuela, y sí, sentí bien feo porque extrañé mucho también, este, el abrazo que siempre ella me daba, y este, y también el regalo que siempre ella me entregaba ese día, yo sentí, iba, de que, bueno, no, no me sentía bien, pues, pero yo, este, dije, mañana primero Dios va a ser el momento porque el día de las madres, todos los días, pues, no es solo un día, pero esperando, ¿verdad?, de que se la pasen bien, y decirle de que, de que las quiero mucho, pues, ahí está Matilde, Sonia, yo no las quiero como mis puñadas, sino como mis hermanas, y decirle de que, que si ellas también se han sentido solas en algún momento, decirles de que no lo están, porque Dios está con ustedes, y también tienen a una familia hermosa que las quiere, a los esposos aquí, ay, toda la familia, pues, que siempre, y, bueno, la verdad es que siempre le agradezco a Dios por todo, hay que darle gracias a Dios por todo, ¿verdad?, sean momentos buenos o malos, hay que darle gracias a Dios, y esperando de que les haya gustado la hermosa esa que les he regalado, y eso es todo.